Mucha atención que en las últimas horas la Policía Metropolitana de Bucaramanga rescató a un adulto mayor que era víctima de maltrato en un edificio ubicado en el sector de Cabecera. El aberrante caso de violencia física fue denunciado a través de redes sociales y puso en alerta a las autoridades quienes inmediatamente reaccionaron y trasladaron a esta persona de la tercera edad a un centro de atención especializado para valorar su condición de salud. Según la información estaba siendo maltratado, gracias a ese trabajo que se hizo este adulto mayor fue llevado hasta un hogar de paso y de inmediato la Comisaría Familia inició una investigación donde determinará las circunstancias a que haya lugar de acuerdo a la información que se recibió. El hecho de intolerancia quedó registrado en una grabación justo en el momento en el que una vecina sostenía una conversación por WhatsApp. Esto no, mañana, porque la maleta de mamá la que me la va a conseguir y me dijo que mañana la traía. En el ataque a bala resultó lesionado un ciudadano identificado como Diego Ortiz, quien fue trasladado al Hospital Local del Norte en donde recibe atención médica. Las policías metropolitana de Bucaramanga y del Magdalena Medio propilaron certeros golpes al microtráfico en la región. En el barrio Nuevo Girón fueron capturados los granadinos, banda dedicada a la venta, distribución y comercialización de alucinógenos en la histórica localidad. Mientras que en Barranca Bermes se incautaron 350.000 dosis de marihuana tipo creepy durante un operativo de registro y control desarrollado en la troncal del Magdalena Medio. En el día de hoy se logra la inmovilización de un vehículo, el cual contenía en su interior un total de 350 kilos de marihuana. Estamos hablando de un total de 355.000 dosis de estupefaciente que ha sido sacada de las calles. La Policía de Santander capturó a los integrantes de la banda denominada Los Carboneros que venía desarrollando actividades ilegales contra el medio ambiente en el sur del departamento en límites con Boyacá. Allí capturamos a 10 personas, 3 de ellas mediante orden judicial y 7 más en flagrancia por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero e incautamos herramientas y elementos hidráulicos usados para la explotación del carbón. La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó hoy a cuatro personas quienes fueron judicializadas por las autoridades por ser las presuntas responsables de invadir los predios ubicados en el sector de Chimitá sobre la calle 45 en el occidente de la ciudad. Finalmente, la Policía del Magdalena Medio recuperó los elementos hurtados en días pasados en la Secretaría de Infraestructura del distrito de Barranca Bermeja.